familia como están abrazos de paz y respeto para todos ustedes e invitarlos a ir reconociendo este álbum llamado suma camaña el cual se ha demorado mucho tiempo pero ya hemos lanzado el cuarto corte con el nombre de apu y entonces estaríamos ya con una mesa de cuatro patas y sería neguén neguén fuego interior tiwanaku y apu cada una de las canciones tienen muchos códigos que son de las culturas de la humanidad mezclada con cosas de aguita aquí nosotros en el valle el elqui el arte del pachacuti digamos se vive en forma transversal las cosmovisiones más que si la lengua o qué lengua y qué idioma tú usas lo importante que hay una coherencia de vida la alegría el tawantinsuyu que no nos quiten nunca la alegría en nuestra resistencia así que hay 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 y vayan a escuchar este nuevo disco que ya tiene cuatro temas pronto lanzamos el resto de una patada para para todos ustedes lo que queda suma camaña a